El trabajo, el esfuerzo, la disciplina, son una garantía de éxito. Si se lo preguntamos a Maite Moreno, apuesto lo que queráis a que dice que no. La semana pasada, Maite acabó de nuevo a las puertas del reto. Una situación que está empezando a ser más que habitual. No será por falta de esfuerzo, porque ella, trabajadora, es un rato y largo. Trabajo con ayuda, pero trabajo bastante. Yo siempre intento trabajarla y hacer todo lo máximo posible para sacar el máximo partido. Una curranta, una trabajadora, nada. Sé que se pega todos los días ensayando con un profesor, que se pega hasta las dos o las tres de la mañana en un estudio, currándose las canciones. Sí, sé que está atordida con los cascos. Maite es muy trabajadora, pero en todos los aspectos. En su vida personal, en su vida artística. Yo pienso que la audiencia no tiene por qué saber que yo trabajo mal y que yo trabajo menos. Los votos de la audiencia han decidido que debe enfrentarse a la decisión de la retante Maite Moreno. Ella tiene poquitos votos y yo creo que se lo merece que la gente la apoye más, porque se lo está currando mucho, mucho. Deberían valorarla un poquito más. Pero sobre todo por eso, porque es muy curranta y oye, se den otra vez por la hora de hacer un escenario. Que hombre, que muchas veces suele ser un poquillo frustrante del trabajo que has hecho durante toda la semana y encontrarte pues que no te salen las cosas como tú esperabas. Hay veces que sí, hay veces que no. Primavera que no llega Maite, eres de las que se esfuerzan, de las que trabajas, de las que estudias todo el día, como dicen tus compañeros ahí con los cascos. Y luego llegas al programa y no acabas de verle la punta a tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, porque a lo mejor tampoco hago, no sé, yo pienso que a lo mejor las actuaciones tampoco son completamente acertadas. A lo mejor, no sé, todo puede influir un poquito. ¿Piensas que puede ser a lo mejor entonces? Yo intento hacerlo siempre todo lo mejor que yo puedo. Pero claro, luego tenemos por otra parte el público que también pues si la puntuación no está muy alta por parte del jurado pues es normal que suela bajar puestos hacia abajo. Es que a mí me da la sensación siempre de que eres como muy irregular, ¿no? Porque no sigues una línea continua. Siempre hay veces en las que tienes muy buena puntuación del jurado, otras veces bastante más baja, con el público te pasa lo mismo. Me mencionabas antes lo de que la actuación no es la más acertada. ¿Te referías a la copla? ¿Crees que la copla que te toque puede influir? No, la copla no. Sino que a lo mejor yo me preparo, lo hago todo muy bien, lo hago, lo ensayo muy bien, pero luego pues yo aquí digo esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he ensayado, lo que yo he preparado y no sale como a lo mejor tú quieres, por muchos factores a lo mejor. ¿Los nervios te pueden influir también? Puede ser, yo soy muy nerviosa. Oye, tengo que darle la enhorabuena a todos tus compañeros porque yo creo que han tenido un gesto muy bonito pidiendo el voto para ti. Sí. Porque ellos ven, me gustaría que les diéramos un aplauso porque ellos ven, ellos están viendo el esfuerzo, el esfuerzo que Maite está haciendo y cómo se lo curra. Bueno. Y lo están viendo y están pidiendo el voto para ti. Pero a mí me gustaría que lo pidieses tú. Vale. ¿Sabes? Ahí tienes tu cámara, tú ahí hablas con ellos y yo me meto así un poquito y digo, votarla. Y ya, te dejo. Bueno, pues simplemente pues yo voy a intentar hacer hoy una actuación lo más agradable para todos posible, que os divirtáis, que yo voy a intentar divertirme yo también. Y de aquí animo al pueblo de Jimena, que sé que me está apoyando mucho, de mi padre. A Algeciras, que es mi ciudad, a todos los alrededores, al campo de libertad y a todo el mundo que me quiera un poquito, pues que se levante y que haga una llamadita hoy. Claro, que si ya verás cómo este ambiente navideño hace que la audiencia esté más generosa que nunca con tu voto y con lo de todos los compañeros. ¿Qué guarda para los reyes? Aquí hay que ser muy parcial. Maite, abrimos los teléfonos, claro, porque si no abro los teléfonos la gente no puede votar. Abrimos los teléfonos para Maite Moreno. Maite, al escenario. Muchísimas gracias. La copla que Maite nos canta esta noche se hizo famosa en la voz de Isabel Pantoja. Su título es una palabra que en caló significa corazón. Maite Moreno nos hace su particular visión de garlochí. Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente que me pones a morir. Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui. Hay que ver los torbellinos que tú formas con la muy. Garlochí. La vía que me pidiera, garlochí. La vía que yo te diera, garlochí. Me robas mi garlochí, mi garlochí, garlochí. Por ti pierdo yo el sentido, garlochí. Te quiero, cariño mío, garlochí. Ay, garlo, mi garlochí. Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi garlochí. Pantosa y tu amiga y tu con café, Pantosa y tu amiga y tu con café. Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi garlochí. Pantosa y tu amiga y tu con café, Pantosa y tu amiga y tu con café. Tu cariño me encandila y ya dicen por ahí que queriendo soy bien lila, pues te quiero solo a ti. No me importa que lo cuente, porque dices la verdad. Si algún día te arrepientes, te arremedio no tendrás, garlochí. La vía que yo te diera, garlochí. La vía que yo te diera, garlochí. Me robas mi garlochí, mi garlochí. Garlochí, por ti pierdo yo el sentido, garlochí. Te quiero, cariño mío, garlochí. Ay, garlo, mi garlochí. Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi garlochí. Pantosa y tu amiga y tu con café, Pantosa y tu amiga y tu con café. Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi garlochí. Pantosa y tu amiga y tu con café, Pantosa y tu amiga y tu con café. Carlos, sí, la vía que me pidiera Carlos, sí, la vía que yo tenía Carlos, sí, me roba mi Carlos, sí, mi Carlos, sí Carlos, sí, por ti pierdo yo el sentido Carlos, sí, te quiero, cariño mío Carlos, sí, ay, Carlos, mi Carlos, sí Ven y espérame, ven junto a mí Y te daré mi Carlos, sí Pantostadito, mi gallito, con café Pantostadito, mi gallito, con café Ven y espérame, ven junto a mí Y te daré mi Carlos, sí Pantostadito, mi gallito, con café Pantostadito, mi gallito, con café Ven y espérame, ven junto a mí Y te daré mi Carlos, sí Pantostadito, mi gallito, con café Pantostadito, mi gallito, con café Ven y espérame, ven junto a mí Y te daré mi Carlos, sí Pantostadito, mi gallito, con café Pantostadito, mi gallito, con café Maite, a ver cómo le ha sabido a nuestro jurado ese pantostadito miguelto con café Pues a Gloria, a mí a Gloria Porque Maite de verdad tiene un salero Y ese ven, ven, ese por abajo es tan acariciante, chiquilla No te doy un 10 porque ha tenido una tontería Pero te doy un 9 con mucho gusto Gracias Rosario Ay, el otro día me estaban comentando Vivi tú, os ponéis de acuerdo, o algo Pues no, no nos ponemos de acuerdo Pero es verdad que estábamos comentando Que cómo haces el ven y espérame Bueno, estábamos aquí diciendo, lo hace muy bonito Y luego las tonalidades altas las defiendes muy bien Has bailado, has llenado el escenario Luego el traje con ese colorido Ha llenado mucho Y para no, el 10 Y espero no verte el reto Bueno, es el segundo disco de Isabel Pantoja Porque había grabado uno de la señorita Pepi sin palma de Mallorca Un disco casero con el toro manso y cosas de estas En este disco, en el primero había grabado una canción de Conchita Marquez Piquet Fue por tu voz Y con tus ojos dole, con ole Y con su primo Y con su primo Y le digo, fue muy casero ahí en la cocina Pues ir en el caldo Y ala, a tal Yo te he encontrado Bueno, en la coreografía te he encontrado sensacional Expresión corporal perfecta Altibajos bastantes en la voz Monísima como siempre Muy bien maquillada Porque hay que decir que nunca las mencionamos Qué maquilladoras tenemos aquí Y qué restauradoras para los demás Claro que sí, restauradores Por el fallo de la voz Que no es que has tenido fallos Sino que tenías muchos altibajos Pero que has estado, te digo, coreografía Expresión, te doy un 9 Y ahora Bueno, yo voy a decir que Lo que dice Hilario de fallos No es un fallo Es que estás tan maravillosa Bailando y no sé qué Que ha habido un par de veces Que casi te has ahogado un poquito Porque Pero qué nervio tienes con chiquitita que eres La alegría, de verdad Te doy un 9 Muchas gracias Maite Bueno Si antes lo decimos, antes pasa 37 puntos Enhorabuena Ahora falta Ahora falta la audiencia Y 8 concursantes todavía Para actuar Así que Te toca esperar Vale Enhorabuena, cariño Gracias Ya lo dije Al principio del programa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.